¡Hey! ¿Qué onda carayles? Bienvenidos a otro video del canal, como pueden ver el título del video Esta vez instalaremos un sistema de audio en el Mitsubishi Eclipse Por acá tenemos el sistema de audio que es de la marca Toto, la verdad es que está muy chingón Este nos lo patrocinaron, es el F7XC y de hecho viene con cámara de reversa Entonces eso nos va a ayudar bastante para el Eclipse porque hay veces que lo estaciono de frente Y pues he golpeado lo que es la defensa de fibra de vidrio Así que pues últimamente estoy optando por estacionarlo de reversa y la cámara pues nos va a servir bastante Y una vez abriendo la caja amigos nos topamos con esto, los instructivos, el cableado También la cajita que va en la parte de abajo De hecho yo tengo instalado un estéreo de Undine De hecho si pueden ver en el Eclipse tengo un estéreo de la marca Jensen me parece que es Es de Undine entonces ahorita el que le vamos a meter también es de Undine Pero trae pantalla Touch y de 8 pulgadas entonces para llenar el espacio ahí que nos queda Como les digo viene lo que son los cableados, el instructivo, que como instalarlo Viene también el arnés, algunas otras cositas de plástico y para poder instalarlo bien Y algo que me gustó mucho es que también te envían esto que son los protectores de la pantalla Es como vidrio templado para que pues no se te raye Pues aquí está el estéreo, como ya les comenté es de la marca Toto Y como pueden ver pues es de Undine Entonces es Undine pero viene la pantallota de 8 pulgadas es Touch Tiene bastantes funciones y la verdad es que se va a ver bastante bien en el auto Ya nomás nos va a faltar comprarle lo que son bocinas kicker, algún bajo y demás para meterle más sonido Y por acá tenemos la cámara de reversa Esta pues la vamos a instalar en el porta placas También viene con su cableado Y la verdad es que ya he visto bastantes videos de personas que traen este tipo de estéreo Lo que es a Toto y funcionan bastante bien Tiene Apple CarPlay entre muchas otras funciones más Igual amigos les voy a dejar en la descripción el link para si les interesa comprar este estéreo Que es el F7XC o también los otros estéreos que maneja Toto La verdad es que están bastante buenos Los costos son bastante accesibles y tienen de un DIN, de dos DIN Y como ya pudieron ver pues este es de un DIN con pantalla Touch Ahora si se va a ver bien los interiores del Eclipse Como ya les comenté pues ya le hemos hecho bastantes modificaciones a los exteriores De hecho me falta poner este cielo en el auto Pero todavía varias cositas que quiero arreglar Igual los interiores pues ahí va Ya le compré otro volante de la marca NRG El pomo yo creo que no sé si dejarle ese o qué onda Pero pues ya vamos a traer otro estéreo nuevo Y los interiores pues también yo creo que ya los vamos a arreglar Pintar todo lo que son en, todo lo que es como tipo color camello Lo vamos a pintar negro, lo que son las alfombras Estos asientos pues se van a ir para afuera Porque ya tenemos los NRG Entonces se van a instalar muy pronto Son unos de cubo Muchas cosas más Ahorita vamos a empezar con la instalación del estéreo Ahorita ya estamos empezando a sacar el otro estéreo Estamos viendo si hay algún corto o algo parecido Y pues empezar a ver qué cables tenemos que poner Con qué cables en el arnés que nos enviaron Que es el que tenemos por acá Y de hecho por aquí ya está todo marcado Del amplificador, de lo que es la bocina de enfrente La bocina de atrás, el dimer Entre otras cosas más De hecho aquí vienen todos los nombres marcados Y ahorita vamos a tratar de instalarlo Bueno amigos ahorita si se pueden ver Está un desmadre de cables Así que ahorita vamos a arreglar todo esto Mi compita aquí es el que se va a encargar de todo Así que va a dejar chilo todas las conexiones Y viene instalado ahora si el estéreo Amigos ahorita todavía falta conectar algunos cables Pero estamos calando el estéreo Y ahorita pues nomás quiero enseñarles así poquito Para que lo vean De hecho tenemos muchas opciones Tenemos Sirius XM USB, Bluetooth, Apple CarPlay Android Auto Entre pues bastantes cosas más Ahorita lo que queríamos hacer es pues nomás ver qué sirviera Ver cómo está el interfaz Y pues ahorita vamos a ir con la instalación Y bueno carones pues ahorita ya vamos a instalar lo que es el estéreo Quiero que vean los cables A ver cómo los dejó mi compa La neta es que quedó ya bien arregladito Porque teníamos un desastre de cables por todos lados Unos que ya la verdad es que no servían Pero ahorita un ratito más Y ya vamos a tener estéreo Y cámara de reversa Después ya tenemos aquí la pantalla Estamos en el menú principal Y la verdad es que me gustó bastante el formato de esto Porque chequense Tenemos varias opciones Como radio Lo que es el Apple CarPlay Tenemos Android Audio Yo tengo Android así que Ese me sirve bastante Tenemos la radio Tenemos para micro SD Tenemos Bluetooth Tenemos USB Tenemos la cámara trasera Tenemos también para poner video Cámara frontal incluso si quisiéramos Teléfono Por ejemplo voy a poner el teléfono Por ejemplo voy a poner lo que es la cámara Y como pueden ver Ahí está la cámara La verdad es que tiene bastante buena resolución Vamos a regresar al menú principal La verdad es que está muy muy padre la configuración Ahí ya ponemos una canción Esta pues no la voy a subir Porque pues derecho de doctor no Pero por aquí podemos subir y bajar el volumen O presionar y luego controlarlo también con el dedo no Podemos apagarlo Podemos quitar el audio Podemos pasar de una canción a otra Etcétera Incluso también tenemos Wi-Fi Tenemos conexión como si fuera un celular Y podemos presionarle aquí también Y le decimos Oye Google ¿Qué horas son? Y listo pues nos responde La verdad es que me gustó muchísimo esta pantalla amigos Es de la marca Toto Como ya les comenté Y poco a poco ya va quedando nuestro eclipse Ahorita ya le voy a quitar el protector Para ponerle el protector de pantalla que viene incluido Y bueno amigos ahorita ya le quité lo que es el protector Y le puse el protector ahora si de pantalla Ya es prácticamente como poner uno de un celular Le quitas la primera capa Y después lo pegas Ya por último quitas todas las burbujas Y le quitas la otra protección Entonces ya nos queda protegida nuestra pantalla Para que no se nos vaya a rayar Y listo amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Espero les ha gustado Recuerden darle like, suscribirse Y comentar que más les gustaría ver en el próximo video Entonces amigos nos vemos